Si hazte en mi propia cara, coqueteabas mi vida. Que serán mis espaldas, y yo preso por ti. Unos guardias me han dicho, que ya tú andas perdida. Y que ya ni te acuerdas, lo que hiciste de mí. ¿Qué rumbo tomaste mi vida? ¿Qué puerta a tu paso se abrió? Que luna te espera angustiada, oyendo tu nombre, oyendo mi voz. ¿Qué labios te cierran los ojos? Los ojos que a besos de rey. Auroras que son puñaladas, las rejas no matan, pero sí tu maldito querer. ¿Qué labios te cierran los ojos? Los ojos que a besos de rey. Auroras que son puñaladas, las rejas no matan, pero sí tu maldito querer. ¿Qué labios te cierran los ojos?